Aquí, por favor. Pasamos a la siguiente presentación. Corre a cargo de la doctora Marta Conde García, de la Universidad de Córdoba, y nos va a hablar de construcción sostenible con madera. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a esta casa, que siempre es muy grato venir a la organización, José Antonio Tenorio, por dejarnos compartir este trocito en este seminario de construcción sostenible. Estoy totalmente de acuerdo con los ponentes anteriores y como acaba de decir el anterior ponente. Hemos utilizado demasiado el término sostenible. En el caso de la madera, para nosotros, venimos con una larga tradición, reivindicando un montón de valores con nuestro material, pero no es nada malo. Abusar también de un término en el que lo único que hace es que todos queremos dar el lado más amigable con respecto generalmente al medio ambiente, pues yo creo que hace que todos los materiales nos pongamos a trabajar para mejorar todo lo posible en nuestro material. Y además, esto lo vimos antes con otros términos, hubo un tiempo en el que solo se hablaba de bio, luego fue lo ecológico, todos los materiales éramos ecológicos y ahora es con el término de sostenibilidad. Pero si yo preguntara qué entendemos por sostenibilidad, cada uno diría una respuesta distinta. Y de hecho, para nosotros, para el mundo de la madera, ¿qué es ser sostenible? Bueno, pues ni siquiera la RAI lo define y lo refiere a desarrollo sostenible. ¿Y qué es desarrollo sostenible? Pues a mí me encanta la definición que pone la RAE porque dice preserva la posibilidad futura. Y es que una profesión como la de ingeniero de Montes, como es la mía, que nos dedicamos a gestionar un recurso natural y que nos ven con una cara de fascinación, la mayoría de los restos de profesionales, cuando hablamos a años de gestión sostenible en nuestros montes, estamos muy acostumbrados a ver esta definición. Pero, sin duda, cuando nos metemos en el ámbito de la construcción, llevamos tantos años hablando de sostenibilidad que lo único que nos hemos referido siempre, y por lo menos hasta ahora, era de eficiencia energética de edificios. Es obvio porque la energía que utilizamos en el uso del edificio para calentarnos, para refrigerarnos, nos es tan grande que obviamos el resto de fases de ciclo de vida. Pero para el caso de un material como la madera, pues parece que llega la oportunidad, parece que ya tenemos edificios eficaces, mucho más eficaces energéticamente, que empezamos a contemplar por fin toda la vida completa del edificio. Y lo que sí podemos decir es que aquellos edificios de madera o que incorporen elementos de madera, desde luego, en el momento que se incorpore de forma generalizada el análisis de ciclo de vida, podremos decir que van a sobresalir como edificios sostenibles. Y es que lo tenemos fácil, porque aunque la madera arroja valores muy parecidos al resto de materiales, a lo que hace referencia al uso y al mantenimiento del edificio, sin embargo, valores que están asociados a la energía embebida, al proceso puesta a obra, aunque sea por la ligereza o su reciclabilidad, pues hace que estos valores sean realmente buenos. Y de gestión sostenida en los recursos, ¿qué voy a decir? Creo que esta mañana no ha podido venir Marta Salvador y no ha hablado PEF, pero realmente la madera posiblemente sea el único material que ahora mismo es capaz de certificar su precedencia, su trazabilidad y su gestión sostenible. Es decir, que para un material con tantos valores asociados a la sostenibilidad, sin embargo, somos los primeros que en este punto nos hemos puesto y hemos hecho los deberes antes de tiempo. Pero bueno, yo dejo ahí en la diapositiva valores que hacen referencia a la madera como recurso natural que todos conocemos, pero que no puedo dejar de recordar que por ser ese recurso natural asociado a ciclos de la naturaleza, que a veces nos benefician y otras veces nos son incómodos, pues son tan importantes como en el ciclo del agua, contribuyendo a todo nuestro clima local, tan importante en el ciclo del carbono, en el foro que hoy estamos aquí, llevamos toda la mañana hablando de ello, y esto hace que nuestro material simplemente por los valores asociados a su recurso natural, pues tenga una capacidad de fijación muy alta. Simplemente les dejo dos datos. Son datos recogidos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, son datos antiguos, porque tardamos mucho en actualizarlos, pero quede como dato que los bosques españoles secuestran anualmente más, y digo más porque son antiguos, del 19% de las emisiones, que podría compensar simplemente con un sector como es el transporte con todas sus emisiones de CO2. Sin embargo, esto, y en esta casa ha pasado porque llevamos muchos años actuando conjuntamente, nos viene uno de los, de las posiblemente acusaciones mayores o ideas preconcebidas que más daño le puede hacer a la madera, y es si realmente secuestran tanto carbono a nuestros montes, ¿por qué cortamos la madera? Bueno, pues, aunque quede ahí como dato, esto no es, esto es falso por varios motivos, pero en principio los montes maduros no absorben CO2, es decir, la madera juega con la absorción de CO2 cuando una masa forestal o un bosque está creciendo, por lo tanto, esa mala prensa que tiene todas las plantaciones forestales y que tanto o tampoco gustan, como es el caso de todas especies de crecimiento rápido, y que yo dejo aquí simplemente para que para que quede constancia de que no sólo no son perjudiciales, sino que son las masas que realmente son las fijadoras de CO2, es decir, que por una parte la masa en crecimiento absorbe el CO2, pero todas esas especies de crecimiento rápido, como puede ser el eucalipto, el pino, que han tenido muy mala prensa, pues han ejercido de verdad como verdaderas fijadores en el entorno forestal. Como dato, puedo decirles que esas plantaciones o esos bosques productivos son los que abastecen a casi el 70% de la industria de la madera y suponen a lo mejor posiblemente menos del 30% de la superficie forestal. Y como estamos en un entorno de la construcción, pues dejo el tema de la madera como recurso natural y hablamos de la madera como material sostenible. Pero en un sector como la construcción, que es una actividad que se define como las menos sostenibles del planeta, en la que consume aproximadamente el 40% de los recursos naturales, que genera entre el 40% y el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué aporta la madera? Pues aporta mucho, aporta mucho y podría decir muchísimos datos, pero simplemente voy a comentar algunos de ellos. En cuanto al agotamiento de los recursos naturales, ya este ejemplo ha quedado en esta casa más veces, pero a mí me gusta muchísimo. Para nosotros un bosque emblemático como puede ser el monte de Balsaín, simplemente por el hecho de gestionarlo como venimos haciéndolo desde hace décadas. En el caso este tenemos datos de hace más de 150 años, queda de manifiesto, yo creo que sobran palabras, ver cómo después de 100 años, que es lo que normalmente nosotros cortamos un pino silvestre y que nos sirve para hacer esos materiales de construcción utilizados desde tanto tiempo, somos capaces de no sólo tener un 13% más de pinos maderables grandes, sino llegar a tener tres veces más pinos delgaditos que son los que ejercen esa labor fijadora. Es decir, que nuestros montes productores no sólo consumiendo madera no agota el recurso natural, sino que se beneficia nuestra sociedad porque son los que realmente hacen de pulmones y de secuestro de carbono. En cuanto a datos de eficiencia energética en la fabricación, la madera, cuando es transformada, utilizamos muy poquita energía. Quede como dato, en comparación con otros materiales, la eficiencia energética en cuanto a la fabricación. Si hablamos de energía enbebida, es decir, contemplamos también la energía que consumimos en el transporte y la puesta en obra, la madera sigue teniendo unos datos formidables y si lo manifestamos en forma de emisiones de CO2, si es cierto que aquí estamos contemplando una metodología que tiene que está teniendo en cuenta la captura de CO2 cuando el árbol está creciendo, pero aún así, aunque no lo tuviéramos en cuenta, los valores son extremadamente buenos. En cuanto a la actitud al uso, podría establecer un montón de comentarios, pero hago referencia solo a la eficacia mecánica. Bueno, si analizamos el modo de elasticidad de la madera, pues realmente resulta bajo, pero si lo asociamos con su densidad y al igual que el ejemplo que ponía anterior, los valores de rigidez específica pues se asemejan a los que pueden ser con el acero, es decir, la madera muchas veces es llamado el acero sostenible, una ligereza brutal frente realmente a la resistencia que tiene. Pero sobran las palabras cuando miramos a nuestro patrimonio arquitectónico y vemos que la mayor parte está construido con madera, claro, el término de sostenibilidad pues se hace obvio. Si es verdad que la rehabilitación ha sido muy injusta con la madera, con el desconocimiento de la utilización de este material, hemos preferido reparar, restaurar y rectificar con elementos sobre todo metálicos frente a edificios que han tenido una durabilidad muy grande, pero eso es parte de nuestra historia y a mí me gusta poner mucho una foto que utiliza Enrique Nuere en todas sus presentaciones que muestra los rascacielos de la ciudad de Cuenca, cómo nos empeñamos ahora en ver cómo somos capaces de hacer edificios a altura con madera cuando los tenemos en nuestros cascos históricos. Pero en cualquier caso datos de actitud al uso tenemos muchos por supuesto que en el tema del ahorro de energía la madera junto con el corcho tiene unos valores impresionantes sobre aislantes naturales son pocos conductores por eso son tan utilizados en carpintería y igual que la madera ha sido utilizado como material tradicional la madera posiblemente sea unos materiales ahora mismo que más innovación incorporan en sus procesos productivos de hecho sólo hay que ver la cantidad de productos técnicos que se incorporan todos los días y lo único que puedo decir es que detrás de todo ello hay muchísima investigación muchísima caracterización que ensayos acreditados y que cumplimos con toda la normativa exactamente igual que el resto de materiales unos últimos datos sobre renovabilidad y reciclabilidad y en el caso de la madera utilizamos por ejemplo viviendas datos de 70 80 años no porque cuando pasan esos años tengamos que hacer una sustitución durarán cientos de años sino porque necesitamos ponerle datos a la vida media de uso de un material en cuanto a reciclabilidad les dejo el el dato de los tableros aglomerados ahora mismo las las fábricas de tableros de partículas utilizan al menos un 60% de material reciclado en su fabricación y sigue aumentando pero si analizamos las evaluaciones ambientales de producto de cualquiera de los materiales de de madera hacemos una comparativa con otros materiales evidentemente tengamos en cuenta o no que son sumidores netos de carbono lo que si está claro es que en los procesos de fabricación somos muy efectivos consumimos muy poquita energía y además esa energía que consumimos la mayor parte y prácticamente ahora casi todas las industrias se abastecen consumiendo precisamente los residuos como material combustible pero donde están nuestros puntos débiles bueno en el caso de la industria de la madera gastamos mucha energía secándola nos cuesta mucho esa extracción de madera porque la hacemos muy lentamente y ese proceso es costoso energéticamente y en el transporte y en el transporte muchos podrán pensar pues igual que el resto de los materiales bueno la madera viaja bastante mal de hecho todas las industrias de primera transformación por eso están al lado de los bosques productores y esto es una o por lo menos intento hacer una llamada de atención desde el punto de la sostenibilidad que se utilicen maderas locales antes ya se ha comentado en ponencias anteriores lo importante que es desde este punto en la sostenibilidad en el caso de la madera pues hay ejemplos que son un poco fragantes bueno el uso masivo de maderas tropicales el uso masivo de productos importados que muchas veces con las mismas prestaciones de maderas españolas preferimos no sabemos por qué si por la moda si por la estética elegir maderas que con una producción muy lejos de nuestro consumo solemos preferir frente a maderas nacionales y desde el punto de vista de la construcción cuando esa madera va a ser utilizado o esos elementos o esos productos fabricados en las industrias de la madera son utilizados en la construcción llama la atención sobre todo y es donde tenemos que tener muchísimo cuidado en las reparaciones podemos ser muy eficaces en los procesos de fabricación muy eficaces en el transporte pero si utilizamos mal la madera elegimos mal los productos elegimos mal la especie y la hacemos trabajar en aquellos sitios para los cuales no ha sido previsto hacemos un flaco favor a la madera simplemente que ver como tenemos edificios históricos que han durado un montón de tiempo y sin embargo en los últimos 10 años podemos ver cantidad de por ejemplo pasarelas de madera laminada realizadas con abeto que no están preparadas para un uso y para unas condiciones ambientales como son nuestro país como en 10 años tenemos un mar de en este caso pasarelas que necesitan una reparación y como con tan poco tiempo han sido deterioradas esto es un claro ejemplo de que la madera más utilizada puede ser el peor material para ser utilizada en la construcción entonces hay pues dos temas que yo creo que son importantes desde el punto de vista de la utilización de la madera para su uso constructivo y es por mucho que seamos eficaces en la fabricación y en el transporte tenemos que ser muy cuidadosos sobre todo en el diseño constructivo y ese diseño constructivo se basa sobre todo o por lo menos hay que tener cuidado con dos con dos cuestiones una la elección del producto técnico la madera tiene una un elenco de productos tan grande que hasta nosotros nos cuesta hacer una clasificación rigurosa hacemos clasificaciones por desintegración perfiles tableros estructurales no estructurales lo utilizamos en muchísimos ámbitos de hecho la mayoría de los productos de la construcción de los productos de madera hasta un 80% acaban destinados a la construcción cantidad de productos que son complejos que se utilizan cada vez con mezcla con materiales que los utilizamos en envolventes en cerramientos como aislantes etcétera todo este conocimiento es absolutamente necesario para que esa madera sea utilizada de una forma sostenible si a esto lo unimos con el desconocimiento que existe en el tema de la durabilidad pues posiblemente la madera ganaría muchísimo si somos capaces de elegir un buen producto y sobre todo asociarlo con asociarlo con un mínimo riesgo al cual va a estar sometido pongo aquí una diapositiva que 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 bueno en principio es un horror pero que simplifica muchísimo todo el tema de la durabilidad con la madera si nosotros somos eficaces haciendo diseños que disminuyan al mínimo el riesgo de exposición de la madera conseguimos que a través de lo que nosotros definimos como clases de uso y clases de servicio que no son más que la resistencia que tiene que tener ese material para esas condiciones a las que la hacemos trabajar la clase de servicio hace referencia a la resistencia mecánica eso lo entendemos todos pero no solo resistencia mecánica de la madera o del producto técnico encolado de la madera laminada de la madera micro laminada etcétera sino de la calidad del encolado y cuando hacemos referencia a la resistencia desde el punto de vista biológico tenemos un material orgánico que se degrada hacemos referencia a la clase de uso y esa clase de uso lo que viene a decirnos es el riesgo de nuestro material a ser deteriorado por por el medio ambiente fundamentalmente por hongos insectos entonces todo lo preciso que seamos en nuestro diseño constructivo que seamos capaces de reducir al máximo nuestra clase de uso de nuestra clase de servicio significa que nuestro material está expuesto a las menos condiciones posibles de riesgos ambientales y como se puede plasmar esto si nosotros realmente lo que estamos desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la vida en servicios de un producto lo que ajustamos muy bien es nuestros diseños constructivos estaremos definiendo unas clases de uso unas clases de servicio que si minimizamos el riesgo de las condiciones de exposición será nuestra mejor estrategia para incrementar la vida en servicio esto va a favorecer que nosotros no tengamos que exigir a la madera que trabaje en condiciones muchas veces mayores de las que puede o bien incrementando la resistencia del material que podemos podemos hacer que nuestro material resista más que nuestra calidad de encolado sea mejor o incrementando la durabilidad natural bien porque escojamos siempre especies naturalmente naturalmente durables pero haríamos un abuso de por ejemplo maderas tropicales o bien porque elevemos la durabilidad natural por medio de productos químicos eso siempre en nuestro balance de créditos de carbono y nuestro balance de huella ambiental de un producto va a ser siempre un deprimiento frente a minimizar el riesgo de las condiciones de exposición y siempre vamos a estar en este juego de equilibrio para llegar a una vida en servicio del material y traigo una tabla que sacamos de la última publicación en el que hacemos un repaso de algunos de los principales productos de la madera en los que si nos fijamos en la categoría de impacto de calentamiento global podemos ver yo creo que es muy explícito como por ejemplo entre la madera aserrada de un abeto o la madera aserrada de un pino como va favoreciendo el tema de la densidad en valores en valores ambientales y como por ejemplo se puede ver una madera malaminada encolada para clase de uso 3 en las que le hemos tenido que hacer un tratamiento químico pues como disminuyen sus valores ambientales hasta cierto punto porque cuando es necesario hacer ese tratamiento no pasa nada y lo único es que nuestros valores ambientales disminuyen y como según vamos haciendo una fragmentación de esa madera y vamos obteniendo tableros de virutas tableros de partículas tableros de fibras en los que ya hemos desintegrado absolutamente la madera ahí cada vez vamos utilizando más energía con lo cual nuestros valores ambientales van disminuyendo poco a poco sin embargo no se ve porque se va compensando con la mayor densidad que estos productos van teniendo conforme desintegramos más la madera y por último un ejemplo con madera cemento que aunque invierte el valor pero todavía siguen siendo unos valores ambientales excepcionales queda claro que la madera no solo emite CO2 sino que tiene un efecto sumidero en los bosques y que retos termino con esto que retos tenemos con la madera y la sostenibilidad bueno esta mañana se ha comentado en que se está trabajando nosotros estamos haciendo una clasificación de los productos de la madera hay miles de clasificaciones e intentamos que se acorde con una taxonomía compatible con la base de datos OpenDAB estamos obteniendo valores estimados de referencia para las principales familias de productos de madera ¿por qué? porque esto va a ser un eje tractor absolutamente para nuestra industria nos faltan disponer de DAPS hay muchos fabricantes que ya han elaborado sus declaraciones ambientales de producto pero faltan muchísimas y por último estamos trabajando con una base de datos ambiental para productos de madera que alimentará a la base de datos OpenDAB y que será por tanto bastante necesario no solo declaraciones ambientales de producto valores también de referencia sino valores genéricos de un sector de la madera que hasta ahora todos los datos que tiene son datos de bases de datos genéricas como puede ser la anterior que estaba sacado de Coinvent y que no hacen referencia a realidades de nuestras especies de nuestros consumos energéticos en fabricación o de 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 los mis de producto de energía que son utilizados para nuestras fabricaciones y sin más bueno la madera en el mundo entero está de moda antes ponía el mismo ejemplo el anterior ponente son retos que llevamos haciendo mucho tiempo pero parece que ahora son nuevos y que seguiremos trabajando para que la madera sea sostenible muchísimas gracias 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 gracias